todo el que no miraba cualquier orgulloso pues decía yo que voy a ver pues se moría eso te implica la condenación que existe ya, la condenación no viene ya está, Jesús fue claro y dijo el que en mi cree no es condenado, pero el que no cree en mi ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo del padre, Jesús de Nazaret es su nombre no es Buda no es Juan Pablo II mentira del diablo, ese está en el infierno y usted por qué dice quién es usted para decirlo, lo puedo decir con certeza ya fue al infierno usted, no señor la Biblia dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos le guste a usted o se enoje y eche chispas de enojado, no me importa Cristo Jesús me ha mandado a predicar su palabra, de mentiras ha estado lleno este mundo por décadas engañado a una humanidad por generaciones te creen que va para el cielo y hasta uno ya lo han hecho Dios no arrepiéntase cuántos mentirosos haciendo dinero con la pobre gente ofreciéndoles milagros promesas falsas y baratas a cambio de que la pobre gente se mate trabajando para dar una ofrenda y sigue siendo el mismo miserable sigue siendo el mismo envenenado no señor maldito el hombre que confía en hombre bienaventurado el hombre que confía en Jehová a su nombre gloria a tu nombre Jesús aleluya aleluya dale alabanza a tu Dios nadie podía hacer nada por ti y por mi Cristo y lo pudo hacer hay cristianos que todavía no se han arrepentido arrepentite porque si conociendo que que él fue levantado y no te arrepientes va a ser duro para ti aleluya amelo nunca quite su mirada de él él es el único oíme bien iglesia cuando tú sales de tu casa cuando salimos de este lugar andemos en nuestros trabajos donde quiera que andemos andamos rodeados por miles de serpientes hablando así de demonios que quieren acecharte que quieren morderte oh gloria a Dios pero ven un antídoto clavado no en tu mente sino en las venas de tu sangre aleluya en todas las venas de tu cuerpo y esa es la sangre de Cristo aunque quieran morder ya el veneno se acabó aleluya a su nombre no hay veneno Cristo Jesús y su sangre preciosa es el antídoto para esta generación a su nombre aleluya aleluya gloria a Dios él es el único que puede dar vida a esta generación envenenada por el pecado no importa el alto nivel profesional que alguien tenga si usted no se ha arrepentido usted vive envenenado usted necesita arrepentirse para que la sangre de Cristo lo liberte y lo cure él fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él por su llaga fuimos curados cuantos han sido curados aleluya te alabó Jesús este no echa a los demonios sino por Bersebú quien era Bersebú una deidad satánica así hay mucha gente que los confunde a nosotros con los brujos no no señor no soy brujo el brujo ni conoce a Cristo mucho menos tiene su poder porque el único que tiene el poder de Cristo para sanar y para echar fuera el demonio es aquel que se ha arrepentido y cree en el nombre de Jesucristo nombre que es sobre todo nombre brujos mentirosos son en otras palabras servidores de Satanás eso es lo que eres y si me estás viendo el diablo no te va a dar vida eterna el diablo te tiene preparado el mismo infierno a donde él va pero Cristo Jesús no tiene preparado una gloria eterna eterna en su presencia Juan cuando lo ven Apocalipsis dice que miré venir del trono cuando se oyó una voz y por causa de la voz un gran silencio en el cielo nunca acostumbrado media hora de silencio porque se había oído una voz del trono diciendo quien es el digno de tomar el libro y desatar sus siete sellos un silencio en el cielo no acostumbrado cuando el apóstol se miró en la escena celestial empezó a llorar y dijo se acabó en otras palabras podría especular diciendo yo de esta manera trabajé en vano donde está el Cristo que se levantó al tercer día de entre los muertos tal vez Juan estaba cavilando diciendo así comenzó a llorar y luego se vino un anciano y le dijo no llores es aquí el león de la tribu de Judá y de en medio del trono miré salir un cordero como inmolado al cual todos los ancianos se postraron y tindaron sus coronas ante él él es el león de la tribu de Judá él ha vencido con poder al enemigo él tiene el poder para tomar el libro del que está sentado es el padre él tiene el poder para tomar el libro y desatar sus siete sellos cuáles son esos siete sellos siete juicios horribles que vienen para esta nación para esta tierra a él se le ha dado todo poder y toda potestad dijo San Mateo capítulo 28 toda potestad me da en el cielo y en la tierra aleluya porque no está en la tumba está sentado a la diestra del padre el papa los huesos están ahorita en la tumba el buda ahí están los huesos confucio el gran filósofo también ahí está maoma mucho menos todo el mundo está allí pero Cristo Jesús no está allí esa tumba se quedó con la gana de guardar los huesos está sentado burlando la muerte al diablo a sus potestades se sentó a la diestra del poder de Dios aleluya oiga mi iglesia Moisés no podía hacer nada Moisés no podía hacer nada porque la Biblia nos manda no meter la mirada en hombre sino ponerla en Cristo Jesús hay gente que me está viendo que están en sus casas estresados están allí metidos porque los hirieron porque hicieron tal cosa porque pusieron la mirada en hombre por eso estás allí mira alza tu mirada mira aquel que está arriba sentado a la diestra del poder de Dios y levántate de esa miseria porque Cristo viene pronto no poner la mirada en hombre nunca ponga la mirada en mí el día que me mire tirado hasta ahí llegó su vida no señor es más póngale en Cristo y cuando me vea tirado va a poder levantarme aleluya porque su mirada no está en mí está en Cristo yo solamente estoy hablando de él solamente soy portavoz de su palabra pero la orden fue clara que miren a la serpiente que está en el hasta porque ella no viene porque el pastor ya no me visita ¿quién te dijo que ponga la mirada en el pastor? ¿por qué ella no viene a la iglesia? porque no me hicieron caso no me tomaron ¿qué te importa quién te hizo caso? ¿quién no te hizo caso? Cristo Jesús está arriba poné su mirada en él el hombre es inútil yo soy un siervo inútil me coronaré de siervo inútil por eso Cristo dijo cuando hagan lo que tienen que hacer digan siervo inútil soy qué gran privilegio soy inútil pero en las manos de Dios aleluya oh gloria a Dios es mejor ser inútil en las manos de Dios y no en las manos del diablo ser inútil en las manos de Dios es un gran privilegio porque no haces lo que tú quieres ni lo que tú puedes haces lo que Dios puede hacer a su nombre capítulo 12 del libro de de Juan capítulo 12 del libro de San Juan versículo 32 dice dice el 31 ahora el juicio de este mundo ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera es el diablo y yo si fuera levantado de la tierra a todos atraería a mí mismo Jesús le dijo a sus discípulos antes de ir no lo dejo huérfanos voy pues a preparar morada para que donde yo esté también ustedes van a estar por eso cuando un cristiano cierra los ojos dice ahí voy señor aleluya pero que triste cerrar los ojos y saber que te está esperando una llama de juego no hay que aceptar a Cristo él sabía que iba a ser levantado lo crucificaron pero se levantó con poder y gloria que podía hacer Moisés quien puede perdonar pecados que podía hacer Moisés pues el veneno de la serpiente nada incluso Moisés tenía que andar también en caminito no sabe que una serpiente lo mordía es lo mismo los hombres de Dios tenemos que andar bien es lo mismo todos estamos en ese peligro tenemos que andar bajo la obediencia a Dios para que la serpiente mientras tú caminas bajo la obediencia andas el antídoto salite un poquito se acabó tu antídoto y los demonios hacen lo que quieran con usted pero por eso tenemos que andar en obediencia al Señor no con máscaras ni mentiras en quien estaba la responsabilidad en los que estaban envenenados en los que habían picado la serpiente la responsabilidad estaba en ellos no en Moisés la responsabilidad de Moisés fue levantar el hasta juntamente con la serpiente la responsabilidad de la cura estaba en la gente si después de ese mensaje usted no se arrepiente como lo que me están viendo yo que tengo culpa la responsabilidad está en el que está huyendo para que levanta esa serpiente para que el que todo el que se ha mordido por una serpiente voltee a ver y va a ser curado me imagino cuando el sol pegaba en ese bronce y podía tirar los rayos de luz el sol pegando en el bronce Cristo Jesús es el lucero de la mañana él es el sol de justicia aleluya él nos ha hecho iluminar con su rostro y su gloria nuestra vida por eso podemos ser cambiados porque la luz del glorioso Cristo Jesús nos ha iluminado Jesús fue claro y dijo no se pone una luz bajo una almohada si no se pone en un lugar alto para que al hombre todo predicador tiene la responsabilidad no de levantarse el cuello no de levantar su congregación ministerio dinero lo que sea sino de levantar a Cristo Jesús en alto para que todo este mundo perverso véalo y pueda ser salvo a su nombre pero que vemos en los púlpitos ahora predicadores sinvergüenza levantando a un dólar en vez de levantar a Cristo levantar un ministerio en vez de levantar a Cristo levantarse el cuello levantar un nombre en vez de levantar a Cristo en este púlpito no se debe levantar a nadie el único que se debe levantar es a Cristo Jesús Moisés no podía levantar nada Moisés no podía ni tomar su incensario para ir a rescatar a los arrelistas envenenados Moisés solo tenía que levantar la serpiente Moisés tenía que levantar a Cristo Jesús en alto Aleluya no es que Cristo es serpiente sino que así como lo miraban ellos pues así lo levantó Dios el vino anduvo entre los hombres como un siervo se humilló por eso Dios lo levantó en alto dice que por cuanto se humilló hasta la muerte Dios le dio un nombre que sobre todo nombre para que ante él se doble toda rodilla toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor cuando dan gloria al Señor Hebreo 12 2 dice puesto los ojos puesto los ojos en Jesucristo el actor y consumador de la fe Hebreo 12 2 cuándo da gloria al Señor está lindo vea conmigo Juan 8 28 Juan 8 28 hermano ya es tarde cuando le gusta la palabra de Dios Juan 8 28 lo encontró les dijo pues Jesús cuando hayas levantado al hijo del hombre que está diciendo cuando ustedes lo crucifiquen entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el Padre así hablo porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada él sabía que lo iban a levantar y él le dijo cuando ustedes me levanten en esa cruz sabrán que yo soy dice la Biblia que todo aquel maldito todo aquel que es colgado en un madero lo que los romanos y los judíos hicieron con Jesús lo hicieron ver como un maldito colgado en un madero maldito todo aquel que es colgado en un madero aún sin ser maldito aún sin ser pecador aún sin haber pecado en él dice que Dios permitió que fuera hecho maldición para que tú y yo fuésemos santificación fuésemos santificados fuésemos redimidos por su sangre fuimos redimidos hermanos que sucedió con la serpiente de bronce que la hicieron en el capítulo 18 del libro de segunda de reyes versículo 4 dice que el rey Ezequiel cuando comenzó a gobernar quebró todas las estatuas de acera de los ídolos que tenía Israel desde entonces y allí encontró oiga bien allí encontró la serpiente de bronce que Moisés había levantado no la deshicieron ellos la guardaron y sabe que hicieron con ellos le estaban rindiendo adoración todo Israel se prostituía en otras palabras espiritualmente hablando adorando a esa serpiente la serpiente no fue oígame bien la serpiente no fue levantada como un símbolo de adoración la serpiente solo fue levantada como un símbolo para que todo aquel que alzare su mirada a él pero fue en el desierto y allí la serpiente se acababa porque Cristo tenía que venir esa era una sombra de la venida de Cristo amén las sombras nos salvan amén todas las cosas que sucedieron en el antiguo testamento los sacrificios de los animales todo era una sombra de lo que Cristo tenía que venir a hacer amén para redimir la humanidad todo Israel estaba adorando a la serpiente cuando a esa serpiente ahí la tenían guardada y espérenme que ahí voy oígame y entonces vino este rey y la quebró y la hizo pedazos no es lo mismo que el romanismo y el catolicismo ha hecho con esta nación perdón con esta tierra y con todo el mundo y las generaciones le han presentado un Cristo crucificado con la cabeza caída que todo aquel que ande un crucifico va a ser protegido ¿protegido de qué? el Cristo que nosotros predicamos no es ese Cristo clavado en un pedacito de madera que todo el mundo anda colgado en el cuello el Cristo que nosotros predicamos oígame bien en la cruz solo estuvo un día amén él fue crucificado en la tarde y al poquito tuvieron que bajarlo porque él ya estaba muerto amén rápidamente expiró no me recuerdo cuánto tiempo estuvo en la cruz oígame bien pero él fue resucitado no se quedó en esa cruz para que nadie lo ande adorando y piense que por andar un crucifijo en el cuello o en cualquier parte de su casa va a ser protegido no eso es lo que estaba haciendo Israel con la serpiente de bronce a él la tenían por Dios entonces vino aquel rey y se las hizo pedazos amén porque Cristo Jesús no está en una vara Cristo Jesús ahora está sentado a la diestra del padre pero la religión engañó a la gente diciéndole este es el Cristo que fue crucificado ponételo en el cuello y te va a librar de mentiras del diablo junto con todo y crucifico ese no es el Cristo que nosotros predicamos ay yo estoy protegido porque ahí tengo el altar a Guadalupe ahí tengo el altar a la santa muerte que de santa no tiene nada esa miseria ahí tengo el altar ahí tengo al papa ahí tengo el crucifijo y mi rosario mentira del diablo el único que tiene poder para protegerte y para salvarte y quitar el pecado de tu vida se llama Cristo Jesús no está en un madero no está en nada está sentado a la derecha del poder de Dios a su nombre es tremendo la hizo pedazos el rey porque porque le estaban adorando no hermano este es mi Cristo yo le rezo todos los días ese es el Cristo que es pequeñito no señores aunque le ofenda a la humanidad tenemos que hablar la verdad así no estaba yo y mi mamá pues arrodillados en la mañana y en la tarde frente a aquel montón de demonios disfrazados de pinturas porque Pablo habla claramente que el que sacrifica a los ídolos a los demonios adora Isaías 45 22 habla conmigo la Biblia yo ya me extendí ya no voy a terminar vamos a hacer vigilia Isaías 45 capítulo 22 dice mirada a mí aleluya este texto está lindo mirada a mí no dice mirajulano mirada a mí y ser salvo todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más por mí mismo hice juramento de mi boca salió la palabra en justicia y no será revocada que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua aleluya y se dirá y se dirá de mí ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza a él verán y todos los que contra él se enardezcan serán avergonzados en Jehová será justificada y su gloria toda la descendencia de Israel mirada a mí todos los términos de la tierra y ser salvo dice el Señor que tremendo que lindo oye hermano yo me regocijo no porque soy predicador si usted me estuviera predicando este mensaje yo me estuviera gozando ahí en la silla también a mí me encanta escuchar un predicador ungido pero un mentiroso uno que para alegrar la congregación tiene que tirarse cuatro chistes antes de la predica ese es el mensaje que Dios nos ha llamado a predicar no hombre hermano cada predicador que se para en un púlpito tiene que llevar en su mente ¿a qué vengo? vengo a levantar el nombre de Jesús en alto esa es la visión de todo predicador aleluya termino con este último texto Zacarías 12 10 Zacarías 12 10 dice así y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por unigénito afligiéndose por el como quien se aflige por el primogénito San Mateo capítulo 24 habla lo mismo dice que en aquel día mirarán la señal del hijo del hombre viniendo en las nubes y todos los que les traspasaron lamentarán ¿usted cree que Dios va a dejar en el olvido la sangre derramada de su hijo? no hermano más vale que nos pongamos a cuentas porque cuando aparezca esa imagen del hijo del hombre viniendo en las nubes Dios no sé donde se van a meter los hombres lamentarán y mirarán aquel que traspasaron por eso Jesús fue muy claro y le dijo a Israel no volverán a ver mi rostro hasta que de su boca propia boca confiesen diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor si hoy no nos arrepentimos vamos a lamentar porque sus manos están las señales ahí están los clavos lo horadado de los clavos en sus manos en sus pies y está también todavía vigente la espada que aquel soldado metió la lanza para ver si estaba muerto está vigente los hombres lo van a ver un día para que no tengan excusa y se tengan que zapar la boca y arrepentirse pero no hay que esperar ese tiempo ese tiempo no va a ser para perdición para salvación va a ser para testimonio que él era entonces el juicio derramado el gran día de Jehová horrible y temible que se aproxima muy pronto cuánto dan gloria a Dios por la salvación que nos ha regalado ponga su mirada en Cristo en que andemos rodeados de demonios no importa ya no hay veneno contra nosotros ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo ¿quién acusará a los hijos de Dios? Cristo fue el que murió ¿quién los condenará? Cristo es el que justifica a su nombre póngase en pie en esta noche alguien en este lugar no es cristiano usted varón es cristiano no ¿quiere este día darle corazón a ese le gustaría arrepentirse y decir Señor yo reconozco que solamente en ti hay vida yo le hago la invitación quiere hacerlo gloria al Señor pase enfrente dele un aplauso al muchacho ha reconocido a ver hay algo otro valiente aquí que dice yo reconozco que soy un pecador y sé que solamente Cristo me puede borrar mis pecados hay alguien aquí Cristo te ama y ese es el y ese es el